Muchas gracias, Vero. Estamos en la Asociación Autismo en Uruguay. Como ustedes ya saben, en los últimos días del año pasado, del 2021, se habilitó la agenda para vacunar a menores de entre 5 y 11 años. Y especialmente se habilitó una agenda y un lugar específico para la vacunación de niños con TEA y con síndrome de Down. Para hablar de este tema, estamos con Raquel Navarro, presidenta de la Asociación Autismo en Uruguay, para que nos cuente un poco cómo recibieron esa noticia. Raquel, buenos días. Buenos días. Y con alegría, porque la vacuna es, de hecho, la diferencia principal entre el COVID severo, por lo menos el COVID grave, o pasarlo mejor. Entonces lo recibimos con alegría. Esperamos que a esa lista se puedan incorporar de repente chicos más grandes, porque a veces son reticentes a vacunarse, yo te comentaba en un caso ahora, y de repente en otro ambiente, con gente más acostumbrada y más tolerante, más conociendo del tema, logremos que esos que no pudimos vacunar por resistencia, se vacunen ahora. La exhortación es total, ni qué hablar. Es impensable imaginarse a un chico con autismo moderado y severo, sobre todo, que no comprende la situación, pasar por una internación a veces prolongada, ni pensar en un CTI, aislamiento, que no pueda estar con la... Bueno, sería terrible. Entonces, las secuelas que pueden llegar a quedar, que de las secuelas del COVID a veces no se habla demasiado, pero tenemos experiencias cercanas de chicos con autismo que antes tuvieron COVID, que no lo pasaron mal durante el COVID, en comparación, un poquito de fiebre, le pasaron bastante bien, pero que sin embargo han quedado con alguna secuelita después, que ya se suma a la problemática de origen, ¿no? Es decir, un chico con autismo moderado, que además ahora se le sume una cierta... como esa nebulosa mental, neurológica, que cuesta mucho más concentrarlo y demás, en realidad venís sufriendo una secuela más sumada a todas las problemáticas que ya tienen, que no está bueno, es lo menos deseable. Eso en el mejor de los casos, ¿no? Que podría llegar a ser más grave. Reiterar, cosa que, bueno, la gente que nos conoce lo sabe perfectamente, que lo venimos diciendo desde siempre, no hay ninguna relación, porque hay mucho mito con respecto a las vacunas y al autismo. La ciencia ha descartado totalmente cualquier relación entre una cosa y la otra. Ese es un accionar irracional de gente antivacuna, que no tiene ningún asidero. Entonces, no vale realmente el riesgo, no vale la pena correr el riesgo y exponer a nuestros hijos a que pasen por momentos muy difíciles y que puedan sufrir alguna secuela que se sume a sus problemáticas por un miedo que no tiene ninguna razón de ser. Básicamente, el mensaje es ese, que vayan con tranquilidad. Es una vacuna más. Yo ya tengo las tres. Es una vacuna más, como todas las vacunas, como tantas vacunas que nos hemos dado a lo largo de la vida. Hay que recordar. A veces hay que, parece que hubiera que recordarle un poco a la gente o hacerle saber lo que era este tipo de enfermedades antes de que existieran las vacunas, ¿no? Y con las cuales las vacunas terminaron. Y hoy son como un recuerdo del pasado que ni lo tenemos presente a veces. Y bueno, nos exponemos a volver a eso. Entonces, cero miedo a las vacunas, con tranquilidad, tratar de vacunarlos a todos y pasarlos lo mejor posible. Muchísimas gracias, Raquel, por estos minutos. Y bueno, hay una dirección de mail que ustedes están viendo en pantalla. Vacunación, Ministerio de Salud Pública, o sea, vacunación MSP, inclusivo, arroba, msp.gup.uy. Allí se tienen que inscribir antes del 14 de enero con datos para poder ser llamados para esta vacuna. Nosotros nos despedimos desde aquí y nos reencontramos en un ratito.